Bueno, yo invierto en productos de renta fija y renta variable, también invierto de vez en cuando en alternativos, ya sean materias primas, capital riesgo, eso, todo un poco. Yo no, yo quizás esto lo entienden mejor los jóvenes, yo invierto en el valor que generalmente en España ha sido un valor seguro que es el ladrillo. Es verdad que para poder invertir tienes que tener algo de ahorros, porque mi forma de invertir era tener una pequeña cantidad, invertir en un producto inmobiliario, generalmente solíamos elegir apartamentos de un dormitorio porque son fáciles de alquilar, tienes mucha rotación, es un poco lo inconveniente, pero no necesitas una cantidad muy grande como si invirtieras en un piso ya de 3, 4 habitaciones. Y siempre en una ciudad como Madrid lo tienes alquilado, es rarísimo que no lo tengas alquilado. Solíamos dejar, o solía dejar unos años el piso en mi propiedad y al cabo de unos 10 años vendía, siempre, nunca me ha pasado al contrario, siempre había subido el valor de ese piso.